Sus características esenciales tienen que ser la independencia. Tienen que ser absolutamente independientes. Y este señor, Juan Carlos Campos, evidentemente va a ser la voz de su amo, como lo lleva siendo como ministro y el motivo de su elección es ese, que obedezca las consignas que se le impongan desde el gobierno. Lo mismo que la otra señora que quieren nombrar, que también está completamente adscrita a los intereses del gobierno o los peajes que tiene que pagar el gobierno. Pero es que tú fíjate la gravedad, Ana, es decir, es que este tío, hablaba don Manuel de Enrique López, este señor, va a haber que tener aquí un cuidado con el lenguaje a partir de ahora, tres pares de narices, pero me parece muy bien, pues somos profesionales. Este señor, como ha sido ministro de Justicia, ha tenido conocimiento de una miríada de asuntos. Pero ¿cómo puede ahora desempeñar su función de un día para otro? A mí me ha preocupado bastante que el ministro Bolaños haya hecho unas declaraciones que son una amenaza velada al Tribunal Constitucional porque les viene a decir que ellos no tienen que decidir si aceptan o si avalan o no avalan los nombramientos, que lo único que tienen que hacer es verificar la idoneidad y nada más cuando realmente el Tribunal Constitucional pues tiene derecho a no avalar estos nombramientos si considera que no son válidos. Y aparte el procedimiento no es el legal porque efectivamente se tiene que nombrar por tercios. Y si el Consejo General del Poder Judicial no se pone de acuerdo, no se pone de acuerdo en los dos que tienen que nombrar ellos, pues es que no se ponen de acuerdo. ¿Qué le vamos a hacer? Cambia la ley, hombre, que les da igual. ¿Qué le vamos a hacer? Realmente esto lo que demuestra es el interés inmenso que tiene el gobierno en controlar otra institución más del Estado de una importancia clave como es el Tribunal Constitucional para al final conseguir un dominio absoluto en todas las áreas, incluida la jurídica, que debe ser independiente, la judicial, que debe ser independiente, para manejarlo todo y controlarlo todo. Me parece gravísimo.